Un año antes, un amigo, que era mi rumi, que lo amo, que lo adoro, Frank, fui coautora de una canción con la que él se fue, que se llama La Última Gota. Entonces, para mí eso abrió un mar de posibilidades, ¿no? Dije, bueno, o sea, si ya se fue La Última Gota y yo estuve involucrada en esa canción, ¿por qué no intentarlo con Flor de Campo, no? Entonces, me postulé, o sea, dije, voy a meter la canción a ver qué pasa, o sea. Y pues la metí, o sea, todos los requisitos, o sea, la mandé y después me marcan, así, de que bienvenida, o sea, quedaste para representar a tu país, fuiste seleccionada entre dos mil canciones, Flor de Campo va por México, ¿no? En categoría folclórica. Y yo, a la mamá, obviamente dije, un millón de groserías, dije, no, 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 y este, y como que el chavo se me decía, no, tranquila, todo bien, todo bien, y yo dije, es que estoy muy emocionada, discúlpame. Claro, cómo no. Sí, y ya, pues, fue bien bonito, la verdad. ¿Qué otras categorías hay en ese concurso? Internacional y folclórica. Ok, ¿y qué diferencia hay de una a otra? Pues, en la internacional creo que viene gente de España. Ok, bien, bien, bien. Sí, y en la folclórica, pues, creo que tiene que ver más con música más tradicional del país, ¿no? Del país del que vienes, ¿no? Porque yo, esto es como una, yo lo veo como tipo mundial de la canción, ¿sabes? Este, y, pues, está bien chido porque van como de Panamá, Buenos Aires, Chile, Bolivia, este, pues, México, obviamente, y todos van a competir como con su canción. Claro. Oye, cuando te da la noticia, ¿cómo lo, cómo lo toma tu familia? ¿Cómo lo toman tus compañeros? O sea, ¿cómo? Mi familia, obviamente, lloró. O sea, mi papá se hincó y yo dije, me va a importar Don Chuy. Pero no, mi mamá, así, que no, bien felices, así, o sea, muy contentos, la verdad. Este, mi hermano como que no entendía. Es que, aparte, le dije cuando andaba medio tomado, entonces, ¿qué vas a hacer? Sí, así, fue algo así, fue algo así. Y mi hermano, ¿cómo, qué, qué? ¿A cuál piña? ¿A cuál mar? Sí, algo así, así, algo así, pero ya después como que ya captó así, ah, no manches, está bien padre. Y yo, sí, está bien padre. ¿Te das cuenta a dónde vas a ir y qué vas a hacer, no? Sí, 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 sí. Ok, me platicabas que le comentaste a Pancho de este logro y ¿qué te dice el Pancho? Sí, pues, obviamente, en la posada fue, ¿no? Bueno, estábamos ahí, estaba Pancho con su esposa y me dijo, Pancho, a ver, ven, a ver, explícame, ¿cómo está eso? Y no, pues, mira, suele mi canción. ¿Tú le habías comentado que ibas a participar, que querías participar? Yo ya le había comentado el año pasado. Le dije, Pancho, se fue mi canción, una canción en la que fui coautora. Ah, felicidades, no sé qué. Y te vas a ir, no, 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 yo no la canto, la canta alguien más. Ah, muy bien. Hasta ahí, ¿no? Y entonces, este año, pues, como que, Pancho, ¿qué crees? Pasó esto, esto, esto. Y ya, este, Pancho me dice así, como de, oye, ¿qué pasarías si no te dejo ir? Y yo, no, Pancho, no, no me digas eso. No, por favor, no. Dice, ¿sabes qué haría yo si tuviera un jefe y me dijera que no, no lo dejaba ir? No, lo mandaría a la chingada y yo me voy, que no sé qué. Y yo, ah, ok, bueno, entonces yo sé qué tengo que hacer si no me dejas. Ya me la siento. Sí, y ya después me dijo, ¿cuánto dura? Y yo, no, pues, de tal fecha a tal fecha. Me dice, uy, para cuando venga ya a ver tu reemplazo. Y me acuerdo que estaba Gaby, pues, él dijo, ay, no seas así, no, Yaneth, no, que no sé qué. Mucha suerte. Sí, bien linda ella. Y, este, me dice, me dice, Pancho, no, es que tú, ah, porque yo obviamente decía, no, Pancho, ¿cómo crees? No, 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 es mi trabajo, que no sé qué. Y ella me dice, no, es que tú tienes que ir con la mentalidad de que alguien te va a ver ahí, te va a firmar y tú ya no vas a volver aquí, ya no vas a volver aquí. Y yo, se me hizo bien bonito. Y ella me dijo así, de que sí tienes, o sea, conciencia del lugar al que vas. Y yo así como de, creo que sí. Pues, como que no te cae en 20 todavía, ¿no? Claro.